Dice 1957, 2 de enero Cañuelas, provincia de Buenos Aires Buen día para nacer Actor, actor Humorista Argentino Trabajó muchas horas de teatro Junto a Nisto Bartas Actualmente desarrolla una carrera Solista Sí, solista Dice que tiene 55 años Yo lo veo demasiado joven Este chupa sangre de otros artistas Como Madonna, se cambia la sangre cada dos años No, se hacen tratamientos de baños ¿De baños de qué? De la noche Eso sabíamos, claro, tanto actor, tanto movidista Uno termina en cualquier lado Ves tantas mujeres desnudas que en algún momento Se tientan con otra cosa Está con nosotros Miguel Ángel Bienvenido a la gente Muchísimas gracias Me quedé con lo de la leche Y es verdad Un buen cañuelense Vengo de una zona muy tampera Ahí está cerca La Martona Estamos cerca de Vicente Casares Que ahora es un country Ahora es un country O sea que No hay más leche Ahora hay casas ahí Ya no hay más vacas Pero lo de la leche Pero hay gente con ¿Mala leche o buena leche en ese country? Hay gente Yo tengo amigos Te lo juro Con buena leche Pero la leche Y el oyente Que está escuchando tu programa Sabe Que la mejor leche Que hemos tomado alguna vez Es la de niño La de cañuelas Cuando el lechero te dejaba Transportaba la leche La leche más sana Más que vidrio Era como acero inoxidado Ah si de acero Y te la dejaban ahí En la vereda Salía tu mamá Ah entonces si Tiene 55 años Pero totalmente Y gracias a esa leche Pasaba en un carruaje Y gracias a mi mamá Que te acoto algo más El embarazo de mi vieja Yo fui el cuarto hijo varón Entonces el más chico De cuatro varones Y le arruinaste el año nuevo Y le arruiné el año nuevo Estuvo bastante tiempo Para ir pobrecita Viste para que yo Bueno este Naciera y acá estoy Acá estoy Con lo que soy ahora O sea un tipo Soy lo que soy Independiente como decís vos Solista Este Pero por una sencilla razón Porque tengo 55 años Y me doy el gusto A esta altura de mi vida De hacer realmente Lo que quiero Me encanta Hacer ¿Qué hacen los otros Cherutis? Los otros Cherutis hermanos Los Cherutis brother Tengo un hermano Que se dedica a la gastronomía Que está radicado en Italia Está ahí en la zona de Módena Que bueno él se fue Viste como muchos argentinos Allá por el 2001 En realidad El apellido Cheruti Creo que viene más de Me parece que es Piamonte Por ahí Piamonte O sea que venimos Venimos de ahí Venimos todos de ahí Viste Las represarias vienen de otro lado Ahora vienen de España Ya nos mandaron a Julio Iglesias Y ahora nos mandan a Enrique Pero ese es otro tema O sea no empecemos a discutir Viste el tema del Repsol Y todas esas cosas Pero vos sabés que de Italia Yo traje algo Estoy buscando a Cher Y todos sabemos que Aparte de decir Humorista actor Es un excelente cantante Miguel Ángel Cheruti Me gusta cantar Y rescaté esto ¿Escuchá esto? Sí Cantando a Pagolotti A ver Este es Miguel Ángel Enrique Es Cheruti ¿En serio? Sí Es Cheruti Está chequeado Ah si te vas a ver ¿Dónde fue esto? Pudo haber sido En Mar del Plata Sí A ver Más Pudo haber sido Al aire libre Sí Dale más Pudo haber sido En playa grande Dale más Pudo haber sido En un almuerzo Sí Dale más Y había más o menos Unas tres mil personas ¿Y cómo se llama el programa? Almorzando con Mirta Alegre Esa es mi mujer Digo Ese es Miguel Ángel Cheruti Y esto Ese es mi Cheruti Ese es mi Cheruti Y esto que está escuchando Acá el oyente Que son muchos Los que te siguen Los que lo siguen Ustedes chicos Esto no es playback No Esto es vivo Esto es vivo Esto es pista Y vos ahí pelando Y ese día Aparte pelando A una hora Donde la garganta Viste Había tomado un rico Malbec Y eso me sirvió para A ver Para relajar Pero ¿Por qué lo hiciste? Pero ¿Por qué no te dedicaste a esto? Porque Esto lo haces muy bien Pero digo ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Tu mamá no te dijo? No Yo creo que esto surge Para mí De un don natural Absolutamente Que es lo que Me da esta posibilidad De hacer lo que hago Pero en este En este punto final En esto de Pavarotti Si me considero Que tengo una facilidad Del tenor O sea Soy barítono Pero soy esa mezcla Viste De tenor Contra tenor Y eso también es por Vuelvo a repetirte Por esa facilidad Que yo tengo para imitar Esta es la parte más fuerte Del show Y ahora este fin de semana Estuve en lugares muy lindos Donde hay gente Que les manda salud Estuve en Tres Arroyos Estuve en Tranquilado Con el Coronel Pringles En una localidad Pollo que se llama Escuchá esto ¿Cómo? No vayan a Van a interpretar la palabra Se llama De La Garma 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 Una localidad preciosa Que tiene un teatro Tan lindo Y había unas 400 personas Que es la capacidad Que tiene la sala Y cuando llegó este momento Este final Ver a esas 400 personas Que se ponen de pie Porque vos venís de hacer La broma Venís de hacer Por ejemplo Un Delía Bueno Estamos trabajando Estamos buscando Consenso ¿Cuántos hijos? Siete hijos Son siete planes trabajar Que los cobro religiosamente Del uno a diez Estuve en Chapad Malal En la casa de Cristina Y Cortando el pasto Y la gente rellena la radio Y me decía Que soy un vago Que no me gusta trabajar Y es mentira A mí me gusta trabajar Lo que pasa Que yo no trabajo Porque los pobres No podemos darnos Todos los gustos Y ya empezaron Las represalias Como te decía El otro día En la matanza Encontramos un piquetero gallego Nos dimos cuenta Porque le prendió fuego A la goma Sin sacarla del auto Pero creo que Por ahí va el humor mío Por ahí No, te decía Poyito que Le sacas del canto A la gente Y se sobre excitan Desde ese humor Desde esa cosa linda Buscas esta emotividad Como este final Como también hay muchos momentos Está bueno esto Totalmente Porque yo busqué Y lo demás Más o menos Pero esto No lo has hecho mucho En televisión No Yo trato de no Creo que todos coincidimos Que uno la rutina Tiene que cuidarla muchísimo Por eso Pasemos este tema 45 veces por día Pero pasalo Porque Y si queda como una cortina Para algún momento especial De ustedes Me encantaría que digas Y esto lo cantó Miguel Ángel Cheruti Y esto Lo cantó Miguel Ángel Cheruti Tiene que cuidarla